Acá lo tengo. Bueno, acá estamos, y sí, lo tenemos a Pedro Guerra ya en su lugar, con su guitarra. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, bueno, Pedro vino a presentar su último disco, 30 años con la música, porque aunque parezca tiene más de 30 años, aunque no los aparezca. No muchos más, pero unos pocos más, sí. Efectivamente, ese es mi último trabajo, es el que estoy presentando ahora en Argentina, y en él celebro, sí, hace 30 años que yo por primera vez subí a un escenario cantando mis propias canciones. Muy bien, y vas a estar ahora en La Trastienda mañana, el miércoles 17. Y el 25 de julio volvemos a La Trastienda también, y luego a partir de mañana haremos La Plata, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Neuquén, estamos unos cuantos días. Una linda gira. Sí. Sí, bueno, muy lindo tenerte acá, y cantanos algo, ¿qué nos vas a cantar? Voy a cantar El Marido de la Peluquera. Adelante. Pedro Guerra, ¿eh? De niño bailaba, canciones del moro, el baile venía de adentro y así se inventaba los moros. De niño soñaba, olores profundos, las mezclas de puma, colonia y sudor, de unos pechos desnudos. Creció con su sueños, y un día le dijo, acabo de verte y nace que nací pa' casarme con ti. Matilde mi vida, Matilde mi estrella, le dijo que si nos casamos Antoine y bailó para ella. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Cariño y ternura, colonia sin besos, te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. Y el amor es tan grande, tan sincero y tendido, un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río. Abrazame fuerte, que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo. Nunca más. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Vamos, hacemos un corte y volvemos con más Pedro Guerra, acá en la Televisión Pública. Gracias. Gracias.